Javali! Javali! Aaaaaaaaaaa! ¡Muhaaaa! ¡Vamos! ¡Vamos Javali! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Javali! ¡Todos locos! ¡Toda! ¡Vamos Javali! ¡Vamos Javali! Con 65 pedazos de kilómetrazos en bici en Río Pinto Argentino Y ha acabado más sucio que el nefax Me robó el brazo Aquí estamos con Juan y con Santiago. Santiago ya tiene 20 años y yo lo conocí con 15, que el chaval era así y me sacas un palmo ahora ya, Santiago. No crezcan más, que igual si crecen más la próxima vez tendré que... Pero bueno, esto es culpa del padre también, ¿no? De la genética. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bárbaro. Acá muy entusiasmados en Río Pinto y con ganas de correr y tenemos stand para promover lo que estamos haciendo como ONG y bueno, para que más gente se sume en todo el país y para que de una vez por todas en la Argentina las empresas de ciclismo traigan tandems. Ahora tenemos 30 tandems en el puerto que acaban de llegar. Eso lo vamos a donar en todo el país. Buscamos pushers, que son los que donan mes a mes a Empujando Límites para la inclusión de ciclismo a personas con discapacidad. Perfecto. Dejaremos el link aquí abajo para que todo el mundo pueda participar. Y si hay alguien que todavía no siga, no apoye y no done a Empujando Límites, muy mal. A partir de hoy ya, ayúdenles a visibilizar, a apoyar, a a través del deporte tirar para adelante con el autismo y además, tomenlos como referentes de vida, como referentes de motivación, como referentes de superación y como referentes de ánimos. Fuerte aplauso para ellos ahí, al ladito, ahí está su carpa. Así conocen la historia que bueno, que esta mañana tuvimos la posibilidad de charlar y realmente emociona esa historia. Así que bueno, colaboren con ellos que tienen muchísimas cosas para entregar y contarles. Hermanos, continuamos. Bueno, te decía, ¿por qué el Río Pinto? ¿Por qué Argentina? ¿Por qué estás acá? ¿Y qué viniste a buscar? ¿Qué viniste a llevarte de este fin de semana? Lo primero de todo, el calor de la gente. Hemos estado ahí y cada persona que pasa, una foto, una historia, un abrazo, un ánimo, un beso, casi todo. No, yo hace siete años o tres o dos meses o lo que sea y hace mucha ilusión. Hemos unos flipados, no entramos en razón, esta no nos riega, nos riega mucho y nos riega más este de aquí. Que vayan a correr mañana, tanto los de siete como los de quince como los de treinta, que lo disfruten. Que el que quiera competir, que compita, que el que su competencia sea terminar, que compita también. Que el que quiera probarlo, que lo pruebe también, pero sobre todo que lo, bueno, que vigilen evidentemente, pero que lo pasen bien, que el que tire un plástico por ahí le pegaremos una buena patada en el orto y que nos vemos por los caminos, claro que sí. ¡Ay, si no, ¿puedes tragar una foto? Ahora nos vemos por acá. Que la disfruten, ¿eh? Muy feliz, hermano, por tenerla acá. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Nada, que espero que lo disfruten mucho, es un placer estar aquí con ustedes. En principio ayer íbamos a por la de quince por la noche del morgue. Los buenos están en la de quince. Venga, que lo disfruten mucho. Pon la largada y dice diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡En marcha! ¡Se van los siete kilómetros! ¿Qué te parece loco hoy corriendo una poquita en el trail Río Pinto? Y mañana noventa kilómetros de mountain bike en el desafío Río Pinto. Creo que soy el único tonto que hace las dos cosas. Y por si fuera poco, un vendaval de locos, tú. A la que se pone el terreno tranquilo. Vendaval. ¡Vamos para allá! ¡Modefucas! Hostia, vaya sudadita. Yo creo que esto es el Scherlaken. ¡In degeten! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenidos siete kilómetros! ¡Un beso, un beso, un beso, un beso, un perro! ¿Qué te digo, mi loco? ¡Bienvenido! ¡Ay, ay, ay! ¡Felicinaciones! La sonrisa en tu cara lo dice todo. Y bueno, conociste las sierras de Córdoba, así que bueno, muy feliz de tenerte acá. ¿Cómo estuvo eso? Más feliz de la llegada que durante. No, estuvo muy bonito, estuvo técnico, en algún momento estuvo rápido. Y muy, muy bonito. Es la tercera vez que estamos en Córdoba y seguro que no es la última. Que era un fuerte aplauso para Valle. Realmente, tenemos un aplauso. ¡Va, Valle! ¡Va, Valle! ¡Va, Valle! Bueno, amigos, a todos los que vayan llegando acá a la derecha. Les sale el ticket con el tiempo. Obviamente, Mariela Domingo, ya arriba cuando vemos a la mascota que está con la bandera Cuadros esperando. Acá estoy con Mariela Domingo I. ¡Venga, va! ¡Ahí! ¿Cómo estuvo eso? De Rosario, bueno, me encantó. ¿Es una foto? Sí. Bueno, de Lima, de Lima. Vení, vení, vale, que no salió, vení, vení, que no salió. Para, da un segundo ahí. Podio. ¡Va! ¡Vamos, amigos! Abrina Juscov. Uno, el final. En este... En los 15 kilómetros. Gracias. Ayer pasamos el antidoping. Hoy parece que no hemos vuelto a pasar. Nos hemos dejado la uña hecha o la mierda, pero... Al buen podio. Y mañana 85 kilómetros. ¡Vamos! Así que... Bienvenidos a todos, un placer. Bucalero, Calderón y los amigos todos, vamos a acompañarnos, Murachis, con mucha visión. Sí, el tren ya tiene un poco de desnivel que hay que esperar que no te explote acá. No. Y después ya hacen un descanso. Importante. Y después vas a llegar a un pavimento que no sé si tienes buena habilidad para bajar. Si no, cuídalo ahí. Son 85 kilómetros de carrera, me lo resumió en 30 segundos, papá me pasó rápido. Grande jefe, es nuestro motorista, nos ha hecho ahora aquí un poco del briefing, sin miedo al éxito. Obvio. De la luna. Meta en Estudio Morenails Inversiónena Ahí, por ejemplo,ń печura en lacarilla, lo que hay que ver zijn. Yavena, 在 YouTube A las acción en recreata en la cadera. Bucalero, Calderón. Saludé 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 Vamos 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 Jamalín bueno cuénteme acá estamos que tenemos ahora tenemos unos 4 metros y medio en subidas para llegar al mirador y de ahí ya nos largamos bien así que bueno una parte dura no de la carrera de la parte más dura de la carrera como estamos en la mitad vamos 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 a d a Gracias por ver el video. Tú, 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 tú. Mirad qué pedazo de vistacas, loco. Para los que decís, no, aquí no se sube. Me cago en mi puta vida. ¡Vamos, jefe! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos, papá! 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 ¡Vamos! 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 la puta me parece que les animo más yo a ellos ellos a mí me acabo reventado ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Carajo! ¡Resarpado! Felicitaciones, largaron juntos. Y ahí llegando juntos y cumpliendo el objetivo. El abrazo de dos grandes, che, Valenti y Pablí Tureta. En la llegada, felicitaciones. Dejo que salía de paseo y me trajo explotado, vi. Se puede acercar ahí a la tribuna, que hay una señora que se descompensó. Venís alentando, levantando los brazos. Bienvenido, hermano, qué lindo. Claro que sí. La gente de la tribuna. Me dijo que le gusta a los colores. Qué grande, Valenti. A partir del 4 de mayo, en foto Río Carrera. El circuito en la llegada a 2018. Esto es más negro que yo. ¡Gracias, jefe! ¡Eh, cabalí! ¡Eh, man! ¡Un gusto! ¿Qué pasó, viejo? ¿Cómo fue? Muy lindo. ¿Bien? Muy duro. Sí, bien. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Pero se encuentra bien? ¿Sí? 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 Hay que pensar que nada, en cinco días pasás por aquí. 4529. 4.260. ¿Qué son? Son las 5 de San Martín de los Andes. Es tremendo. No trapear. Saludito a la gente de García Bike. Y espero que vayan más limpios que yo. ¡Chocamos, jefe! ¡Claro que sí! Ni cansado, te hay que... Pues muchas gracias, tío. ¿Se rompió? Muchas gracias. De parte mía. De mi parte. ¡Bien! 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 ¡Bien como siempre! Un gusto, muchas gracias. Nos salimos de la fama, ¿viste? Somos re famosos. Yo pensé que era por la belleza, pero ahora que tengo la cara explotada veo que también piden fotos. Será que cuanto más feo, mejor. ¡Bien como siempre!